He tenido malos ratos pero no caigo Desde bien guache, le atorea a los chingadasos No ha sido fácil pero tampoco difícil Con el de arriba tengo ayuda pa' los Disney Él no traiciona, no miente y siempre te cumple Por eso sigo aquí de pie y siempre humilde Soy como el búho que se pierde entre la noche Ya varias veces han preguntado mi nombre Saben que si estoy al querido levantarme Me faltan pruebas para poder agarrarme Vuelvo en peligro y tomo bien mis precauciones Siempre ando el tiro y van pa' arriba las fracciones Puras letras chingadas viejo Así no vas como gordo que suena la tubona Eso Soy su amiga, soy Miguelón para servirle Y si algo digo prometo voy a cumplirle Mi palabra vale más que cualquier dinero La familia y ser muy leal pa' mes primero Tengo nada más que cualquier dinero Que se ha rifado conmigo Agradecido estoy de haberla conocido Ha demostrado con hechos que es una hembra Por eso con ella yo estoy, malo que sea Vivo contento y soy como el muchacho alegre Tomando trago me ha gustado amanecerme Así es viejo La B-10-4 fue la que a mi me asignaron Gana el respeto y los billetes lo faltaron Me gusta andar en el peligro y a mi modo Y para el jale yo solito lo acomodo Tomando un saludo a mis compadres y a mi hijo Ustedes saben que al 100 todavía es poquito Su amiga son Miguelón para servirle Y si algo digo prometo voy a cumplirle Mi palabra vale más que cualquier dinero La familia y ser muy leal pa' mes primero ¿Qué pasa? El correazo ¡Gracias!